Bien, 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 vamos Vamos, vamos, estoy ayudando, estoy ayudando Si te da la pierna, vamos Vente, vente Si te da, si te da Vamos a caminar hasta aquí y te sientas, vente Vente pues Vamos, vamos, arriba Eso, así vamos Y si quieres lo dejas así Pero no hablas con ellos Acércate de la cama, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo Lidia Mira la cama Ven, ven, para que te sientas, ven Acuéstame ahí No te voy a acostar Ven, ven Yo estoy lleno de más Pone la pierna bien para acá Yo estoy lleno de más En la cama